Ven, acércate un poquito más Ven, que yo quiero estar contigo Ven, acércate un poquito Me domina mientras donan los sentidos El amor que por ti siento Ven, que yo quiero estar contigo Ya me muero por mirarte aquí a mi lado Y llenarte con mis besos Tres, son tres esos motivos Que me obligan, que me piden y me exigen A traerte aquí conmigo Uno, que de ti me he enamorado Yo no sé lo que me has dado Quiero estar solo a tu lado Dos, porque siento que mi vida Ya no sigue siendo mía Porque tú me la has robado Porque quiero que tú apagues Este fuego que estás viendo Que tú mismo has encendido Dentro de mi corazón Ven, acércate un poquito más Tres, yo solo quiero amarte Sí, ve, no seas tímido Quiero darte mucho amor Muchos besos Sí, muchos Preciosos Tres, son tres esos motivos Que me obligan, que me piden y me exigen A traerte aquí conmigo Uno, que de ti me he enamorado Yo no sé lo que me has dado Quiero estar solo a tu lado Dos, porque siento que mi vida Ya no sigue siendo mía Porque tú me la has robado Y tres, porque quiero que tú apagues Este fuego que estás viendo Que tú mismo has encendido Dentro de mi corazón Un poquito más Sí, acércate un poquito más Ven, cuánto te quiero Ay, 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 ay Chiquitito ven, chiquitito ven, ven Música Música ¡Hola! ¡Vamos a todos, chiquita!